Estamos situados en la mera gasolinera 1 el mango Le venimos a echar gas siempre, miren Aquí en la mera gasolinera 1 el mango y puede decirle que hacía el atardecer aquí, miren Esto está pero bellísimo Y por aquí está Mariela un poco, nos ha caído el agua ahí arriba Yo por aquí veo que no ha llovido, no ha llovido No ha llovido, unas gotas caeron, pero ya no ha llovido Vean allá arriba, miren como andamos nosotros los pies Ha sido pero guay De allá se vio que estaba muerto Ah, de allá dependió Y estamos aquí Mariela en la gasolinera esperando unos tacos, unos burritos ahí que decirles de que Para nosotros fue una sorpresa ahorita acabamos de salir para allá y vimos el puesto aquí Y pues vamos a pasar porque estas son unas delicias que son típicas de México Son típicas de México pero pues se venden mucho aquí en El Salvador y decirles de que No, yo creo que están iguales, miren ese Toyota, miren que bonito Pero si es bajito este títolito Si, está modificado ¿Va que si? Ajá Así que decirles que ahorita vamos a disfrutar de algo ahí pues típico de México pero pues se ven aquí en El Salvador Es algo que, es algo que este, los mexicanos ya lo llevan ya sus taquitos, sus burritos De las otras como que llaman las gringas Ah, y allí también, es que no me, quesadillas 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 les dicen a ellos Aquí creo que les dijimos brinca Ajá Allá creo que quesadillas les dicen Ahí está así de que decirles de que el puesto acá es como ver allá el puesto en México O sea, todo igual Sí Carritos Ajá Así que esto está pero de chulada, miren El atardecer que bonito Es lo más hermoso Miren aquí como se ve Miren el que va entrando ahí ahorita Miren el que va entrando ahí ahorita Bueno, oiga Le tronó la rabadilla El tronó la rabadilla Que son bien raros porque la cabina es chiquitilla No tienen mucha Ya vio Ahí no tienen la cama y todo Los que tienen las demás No Ahí no andan nada de eso Préndeme la botella Así que Así que ya casi vale También mi gente gracias por acompañarnos en nuestro video Se les agradece mucho Y pues siempre a ellos recuerden dejar su Like Su comentario Graeme 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 Si Su comentario Como dice Mariana pues ahí no les olviden Su like y comentarnos ahí siempre Ya que este Eso nos ayuda mucho Y igual que vean nuestros videos nos ayuda muchísimo Ajá Y decirles que siempre vamos a estar ahí para mostrarles algo diferente Y algo pues que ustedes lo entretengan Y Por ejemplo ahorita les estoy mostrando algo que lo pueda entretener Ajá Dele parrene Ah Estoy tapando ya No, es que lo entretengan el público Por ejemplo hágale el mono este Hágale el bolito Llegale el bolo Un día hágale una broma a mi mami Ah no, pero no lo puedo decir Yo quería comprar el paco El de cerveza falsa Pero yo le iba a echar el de verdad Ah pues le iba a echar el falso Ah pues le iba a echar el falso Y yo le dije Esto Si usted no Si usted pasa por aquí Y no sabe dónde está el puesto Pero el olor rapidito lo va El olor lo hace llegar a uno Va a la carrera donde está Porque es algo que Nosotros aquí acabamos de salir Pero O sea se llega el olor a esta comida tan prisa El olor Y decirles que con mucho respeto a nuestros queridos amigos mexicanos Con mucho respeto y cariño Nosotros disfrutamos de sus comidas acá Hechas acá en El Salvador O sea disfrutamos De una forma que Uff Quisiera uno probar todo Si Al mismo tiempo Pero la panza no le da a uno No es porque Somos tan limitados Y Solo nos alcanzamos a probar No eso si es bien Eso es bien cierto Este Los ahí Los amigos Los vecinos Que ya somos O primos Ellos son Primos Primos Lejanos ¿Por qué? Primero está Primero está en Guatemala De ahí está México Ah Ellos son primos de más allá Ajá Tienen una cultura muy bonita Y una comida muy rica Bueno Los otros los que hemos probado No pero los propios propios de él Nunca los hemos probado No Pero algún día Pero algún día Porque de todo De todo Se puede llegar a lograr Y los podamos probar Va a ser una dicha Un honor Un Privilegio Y todo lo que sea Orgullosamente Ahorita va la de nosotros Ahorita va la orden de nosotros Ya saliendo Saliendo Está ahorita En la planta Ya Ah pues bien Aquí los vamos a esperar Para que vean Que me dilata la gasolina A la moto Porque ya días no venía aquí Si Pero no lo habíamos visto No lo habíamos visto Está bueno que veníamos Sí Sí ¿Dónde por acá cerca ustedes? Sí Sí La delicia ¿Alguien aquí de la delicia? Sí Ah no hombre Está cerquita ¿Dónde cerca? Sí Hombre que chulada encontrarlos por acá Y miren vamos a disfrutar de eso De esas delicias ahí Así que ahí a las personas que vean este video de por aquí cerca Y quieran venir a disfrutar Aquí están ubicados ellos Miren en la gasolinera Si quieren venir a disfrutar de esta gastronomía podemos decir Y de esta delicia pues que es algo que Son platillos que son típicos de México Pero pues Se hacen acá en El Salvador también Como les mencioné con mucho respeto y cariño Pues a nuestros amigos mexicanos Y esto es algo pues deliciosísimo Si quieren venir a disfrutar Aquí están ellos ubicados Van La salida al lado izquierdo A la derecha Pero si se van entrando No es el mismo que de entrada Es de entrada Aquí es de entrada En salida también Las dos cosas A mi lo que más me gusta son Al pastor El pastor es un buenísimo Porque ahí están con una corbatita Ocho diguitas pues tienen que estar por acá Si Tendíamos agua en aceitillo Aquí estábamos pero que hemos dejado hacer encer Dos meses porque nos pusimos El año pasado como por septiembre Ya los cocinas ahí Sí Pero por el invierno ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? En el parqueo En el parqueo En el parqueo Y más que ustedes tuvieron Bastante complicación ahí con la calle Ajá Correcto Sí Entonces por eso ¿Cómo venimos para acá? No hombre Gracias a Dios Miren Por aquí está Está bonito Aquí está bonito Sí La verdad que sí Ahí en ese río El movimiento El movimiento De gente Y todo Sí Más 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 de la mañana quizás Y a medir Sí No también Desde esta hora adelante Los poníamos Pero El movimiento Más bonito Era de Seis quizás A siete y media Sí Vamos a ver Sí Vamos a ver Sí Vamos a ver Muy bien ¿Como? Se nos va a conceder hoy probar No y también Este Lo que tanto quería la Genesis Cuánto lo decía que querías Genesis Lleva Ya como tres días Estaba diciendo Que quería Tumurritos 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 y hasta hoy y ella quería venir pero como en la moto ya nos cuesta un poco más ya no cabemos los tres miren pues es solamente que se le haga un ajuste ya no cabemos los tres ahí la gente ya casi está igual que yo entonces ya no cabemos muy bien ahí así que gracias a todos los que nos están viendo miren mi gente aquí es la gasolinera así que saluditos ahí para todas esas lindas personas verdad bendiciones para cada uno de ustedes gracias por acompañarnos se les aprecio, se les quiere muchísimo besos y abrazos para cada uno de ustedes y ahí le van a dar los muchachos a dar el pedido y ahí les está haciendo los taquitos bien rico bien bonito y puedes ver este ve como preparan esto la mía ya está la ordenada de los otros casi sale casi completa bueno así que despedimos este video vamos a batallar ahí con la calle de Quilapa porque está algo está algo lista mi gente está una parte ahí que hoy que veníamos había caído un muchacho de por ahí por ahí de Quilapa y ahí lo auxiliamos un poquito pues porque así aquí es la moto pero o sea es algo que uno no se debe ni de burlar ni de dejar pasar por altas situaciones así porque uno nunca sabe el día de mañana puedan necesitar la ayuda de alguien así que lo tratamos de auxiliar un poquito porque ya fue poco nos dirigíamos pero algo algo se hizo bueno así que nos vemos en un próximo René Alexander